Hola amigos de Gol México. México siguió con su momento complicado teniendo que conformarse con un empate 2-2 ante Jamaica en la última jornada de la fase de grupos de la CONCACAF National League 2023 en el Azteca. Con este empate, México arribó a 8 puntos como líder del grupo A, firmando su boleto al final Ford, donde podría medirse a los Estados Unidos, mientras que Jamaica quedó segundo con 6 unidades. México de forma correcta, Sánchez mete el centro, la pelota sale desde la zona de Reid, sacudiendo. Los rebotes son para el equipo de Coca. Esférico que ya movió Álvarez y pone con Gallardo, Gallardo con Lozano, Lozano contra Brown. Atrás está Reid, lo van a tratar de marcar, 3 meten la pared, ya ganaron atención, ya una retrasada está el empate. Gol de México. Gol de ITNC 5G, innovación con propósito, apareció la triangulación, la buena pared que le meten a Lozano, la de Godal retrasada y la termina empujando Orbelá. Es una jugada perfecta, veremos la repetición, la pared de Chávez, lo que hace Chávez con La pierna izquierda es sencillamente fascinante. De una, tiene una pared dentro del área. Aparece Lozano. Esto de Chávez es sencillamente delicioso. Se bota bien Henry. Se ha hecho para atrás. Pisotea puntualmente a Henry. Se desespera el miedo de contención de Jamaica porque, insisto, estaba de espalda la portería. Tiene que desahogar para atrás. Toma una mala determinación y México puede empatar. La gente le grita a Lozano para que clave el gol sobre la compensación de este primer lapso. Interrumpido por Tormenta Eléctrica. En el fondo el guardameta, Wade. Dale Fatt, observando que todos estén a la distancia. Con la pierna derecha le va a entrar el hombre que va a ser campeón de Italia con el Napoli. Atención, preparándose entonces Lozano. Llega Lozano, va contra Wade. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol de México! Gol de IT&T 5G. Innovación con propósito. Aguantó al portero. ¡Empactó! Esa fue la clave de David Lozano. Esperó hasta el último instante. Se acercó a la pelota. Fue caminando con un paso calmo. Y esperó hasta el último momento que Wade se largara a uno de los costados. Y acaba reventando la portería por la mitad. Yo no sé, me parece un poquito de fortuna que a veces México no tiene en su favor. Porque Jamaica era muchísimo más peligroso después de la reanudación del tema de la Tormenta Eléctrica. Sí, sin duda alguna. La verdad, logra otra vez México empatar de manera muy pronta, muy rápida. Antes que acabe ese primer tiempo, el choque Lozano bien, tranquilo, asegura su disparo. Y es un premio para esta gente que ha aguantado estoicamente, ¿no? Para motivarse y aguantar y ver si México no mete reacción y despierta de una vez. Está llegando ya tarde a todas, Morrison dejaron correr, arranca Bailey, sigue Bailey. La pide Nicholson, viene Bailey, van con Nicholson. Porque es cuestión de un error y adiós. No, 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 no. Busca perfil, deja con Bailey, el bote trata de conseguirlo. Y Quiel aquí ya enganchó. Hay tres que van buscando, atención al segundo palo. Le metió un impacto violentísimo que rebasa a Lorenz. Cuando se sacan a tu medio de contención, que en este caso es Edson Álvarez, automáticamente se abre el mar al final. Álvarez va a tener que venir a trabajar hasta la banda izquierda. Y por supuesto que automáticamente el medio dejas totalmente desprotegido. De hecho, el segundo tiempo, Ludo pasó todo el tiempo jugando como el tercer central. Haciendo las coberturas tanto a Montes como a Moreno. Vendrá el último pelotazo de Wade. Le ha pegado 400 veces de esta forma y esta parece que se va a escapar. Araujo con inteligencia choca. El árbitro de todas formas concreta falta. Y acá vendrá una pelota en busca del área. Por parte de Jamaica, pide calma Reed. Y sobre los 95, Warrior aquí quiere avanzar y meter en predicamentos a México el equipo de Jamaica. La principal asignatura para Coca hacer que este equipo mejore radicalmente en temas defensivos. No puede estar permanentemente partido, partido con el Rosario en la mano por cuestiones defensivas. Esa es la principal asignatura me parece. Y no mete a todos de milagro el equipo de Jamaica. Se hace la línea del manchón de penal. Última jugada, dice el FAT. Seis al área, defiende México con los once detrás de la pelota. Llega el centro, atención con esta. Sacude a Francois, se acabó el partido México. Empató y avanzó. La gente reclamaba de Jamaica que le dejaran tirar el... En tu esquina la gente se manifiesta, está en desacuerdo con el equipo. En tu esquina la gente se manifiesta, está en desacuerdo con el equipo. En tu esquina la gente se manifiesta, está en desacuerdo con la pelota. Gracias.